Buenas tardes, un saludo para todos los apostadores del Pijado de Oro y para todos ustedes que siempre nos ven a través de arroba sorteo el pijado de oro, arroba ganagana oficial y el canal 104 de Claro P y C. Este es el sorteo 69-66 para hoy, 9 de marzo del año 2022. 10 de marzo del año 2022. Saludos a los delegados que supervisan, nos acompañan de Gana Gana y la Lotería del Tolima. Muy bien, ha llegado el momento de conocer el número ganador de esta tarde. Muchísima suerte para todos los apostadores. Los miércoles y domingos aprovecha el gangazo de Gana Gana con el chance de tres cifras de 3 mil pesos en adelante para que te puedas ganar el 50% más en el premio. Y si lo compras en modalidad de semanario, recibirás el mismo beneficio. Con Gana Gana, ganas más. Y el número ganador es 6, 4, 5, 0. 6, 4, 5, 0. 6, 4, 5, 0. Repito el número ganador. 6, 4, 5, 0. Señoras delegadas, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Muchísimas gracias y felicitaciones a todos los ganadores de esta tarde. Quiero enviar un saludo muy especial a todos los habitantes en el departamento del Tolima. No olviden acercarse a los más de 579 puntos y canales de venta. Gana Gana a jugar allí su pijado de oro. Nos vemos en una próxima oportunidad. Feliz tarde para todos ustedes. Gracias.